Hola, buen día para todos y todas, deseo que se sientan supremamente felices, satisfechos, fortalecidos en todo este proceso de abundancia de este mes. Hoy el amado arcángel Zadkiel nos dice, es el momento de aventurarnos, conéctate con ese niño, esa niña interior que quiere explorar, que todo es nuevo y le llama la atención y sin miedo y sin estructuras mentales se arroja, se lanza para conocer lo desconocido, pero que llama la atención y que representa una aventura. Hoy es un día para soltar esos miedos y aventurarse a llevar a cabo todo aquello que siempre has deseado. Feliz día para todos y todas. Chao. 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 Gracias por ver el video